¿Cómo están? ¿Tenían clase hoy o solo vinieron por esto? Ay, ya les estoy creyendo que solo vinieron por esto. Muy bien, chicos, ya van llegando sus demás compañeros y bueno, la verdad es que ya nos vamos a retrasar más para poder avanzar y lógicamente, aunque tratamos de que la plática sea lo más puntual, lo más ágil, pues es bastante información y entonces sí quiero que presten atención a lo que se les va a ir exponiendo acá, pero la presentación se las voy a hacer llegar, ¿ok?, de acuerdo a los medios de comunicación que tenemos, ¿estamos? Así que no se pongan a escribir todo, a lo mejor que escriban lo que les llame más la atención o donde tengan alguna duda muy puntual, para ya luego ir realmente teniendo a más detalle la presentación. Pero por ahora la idea es iniciar de manera formal, de manera oficial y pues más que nada empezando aquí por la presentación, ya antes de cederle el micrófono a mis compañeros quienes son las autoridades, comentarles que este proceso de residencia no es una entidad aislada, residencia, ahorita lo voy a ir explicando más detalladamente, es un trabajo que se realiza a través de diferentes departamentos como lo tenemos acá, la división de estudios profesionales a través de las respectivas coordinaciones de carrera y las coordinaciones de carrera están representadas por el ingeniero Jorge Cazares, quien es el coordinador de la licenciatura en administración. Bienvenido maestro Jorge. Y la maestra, pasen, pasen para que les identifiquen bien, por favor. Y la maestra Lucy Medina, quien es la coordinadora de la carrera de ingeniería en gestión empresarial. O sea, ellos son parte de la división de estudios y de alguna manera es la responsabilidad de cargar la residencia. De todas maneras, en un momento dado tendrán intervención durante la plática. Gracias maestros. No, no, no me cambies, no me cambies. El otro departamento que interviene en este proceso de residencias es el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, que seguramente ahorita ustedes están muy familiarizados con él porque están haciendo su servicio social muchos de ustedes y es parte de realizar este proceso y el propio Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, quien lo representa, la doctora Goretti Castillo y a quien le voy a pedir ahorita que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Es un gusto tenerles el día de hoy, estén de manera presencial en nuestro auditorio. Muchos están todavía por ahí en octavo o noveno semestre, es decir, que están viniendo a clase y muchos otros, sin mencionar nombres por allá, que ya están fuera de la institución pero tienen pendiente el tema de residencia. El tema de residencia, como saben, es un tema importante para ustedes porque es parte de sus materias, de su número de créditos, les da derecho a una titulación y terminar con todos los trámites que tienen que ver con la escuela. Como bien explicó la maestra Ileana, pues hay muchas personas que tienen que ver con este proceso. La maestra Ileana nos está ayudando con temas de residencia hace ya dos años, dos años que apoya la coordinación y apoya la jefatura con este tema de residencias. Necesitan poner mucha atención en cuanto a fechas, en cuanto a documentos que les va a solicitar la maestra Ileana, que hay que entregar en tiempo y forma. Tienen que tomar mucha atención y prestar mucha atención a lo que les van a decir los coordinadores en cuanto a los requisitos que deben de cubrir para que ustedes puedan hacer la residencia, que más adelante se los van a explicar. Yo voy a estar por acá por momentos, les doy la bienvenida, espero aprovechen mucho esta plática, que no se queden con dudas, por eso fue la intención de hacerlo presencial. Todas las dudas que tengan, por favor, este es el momento ideal para hacerlo, para que puedan hacer todo este proceso en fecha correcta, para terminar a tiempo. Muchas gracias, bienvenidos. La siguiente, Jesús. Y bueno, en materia de presentación, vamos a ver desde el concepto de residencia hasta lo que tiene que ver con la estructura del reporte preliminar, entendiendo aspectos, requisitos que ustedes van a tener que llenar, el proceso en sí, porque independientemente de qué es una materia, pues es una materia diferente a todas las demás que han llevado. Y los documentos que deberán de alguna manera tener y que deben de solicitar a las diferentes instancias y el cronograma respectivo para poder cumplir, como dice la doctora, con las fechas que se requieren de acuerdo a lo que institucionalmente ya esté establecido. Muy bien, lo que dentro de nuestro normativo, dentro del manual institucional que se tiene, la definición de la residencia, dice que es una estrategia educativa, con carácter curricular, que permite al estudiante emprender un proyecto teórico práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional, con el propósito de resolver un problema específico de la realidad social y productiva para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales. Chicos, probablemente para algunos es así como que, o sea, un trabajo más, un proyecto más. Para otros se vuelve la oportunidad de su vida, ¿ok? Y para nosotros, de alguna manera, pues tiene un gran significado que lo vamos a ver en este momento a través de los objetivos que presenta también, de alguna manera, el manual. ¿Cuál es el objetivo en relación al sector educativo? O sea, en relación a nosotros como institución educativa. Que ustedes aplican sus conocimientos, ¿ok? Que aprendan a conocer una problemática en el área de trabajo, sea la cual sea donde ustedes van a colaborar, y que lógicamente obtienen experiencia. Algunos de ustedes en este momento estarán trabajando, digo, tendrán alguna oportunidad laboral, pero no necesariamente está directamente relacionada con su preparación profesional. Y que bueno, pero cuando ya se quieren muchas veces dirigir a encontrar oportunidades que tienen que ver más directo, propiamente con su preparación, lo primero que dicen muchas veces es, preséntame tu currículum para que yo sepa qué experiencia tienes, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad que ustedes tienen para, de alguna manera, empezar a armar ese portafolio de evidencias en el sentido del trabajo que van a realizar y que puede contribuir a, de alguna forma, no sólo a generar una experiencia, sino también a obtener una oportunidad laboral por mayor tiempo. Y por qué no, con esto, ustedes se pueden titular de su licenciatura siempre y cuando el trabajo propuesto y de acuerdo a lo que dicte la academia, tenga el carácter para poder ser de opción a titulación. ¿Qué obtiene el sector productivo con el trabajo que ustedes van a hacer? Pues, conoce la calidad del recurso humano que nosotros estamos preparando, ¿no? O sea, empiezan a, de alguna manera, a identificar a los chicos del tecnológico, poseen estas habilidades, estas destrezas. Y con eso, pues, lo que les acabo de decir, es una posibilidad de seleccionar personal para que puedan ellos sumar a su equipo de colaboradores, ¿no? Y por parte del gobierno, como instancia pública que somos, pues, realmente hay la oportunidad también de que ellos perciben que si te toca trabajar en una instancia gubernamental, que puedes contribuir y colaborar para proyectos de tipo social. Entonces, hay muchos beneficios, no sólo desde la perspectiva que ustedes van a acreditar una materia, sino lo que se genera o el impacto que tiene cuando ustedes hacen una residencia, pero con esa conciencia de que voy a hacer la residencia para, de alguna manera, fortalecerme profesionalmente, sumar a toda esta preparación académica y que me permita potencializarme para encontrar un espacio en el desarrollo profesional y laboral. Muy bien, de acuerdo al manual, pues, lógicamente, así como ahorita ustedes están llevando el servicio social, pues, tiene un periodo de vigencia este proceso de residencia, ¿no? ¿En qué va a consistir? Pues, lógicamente, en el ingreso en el que se encuentren y con las materias que en este momento estén pendientes de cursar. ¿Por qué es así? Porque, para empezar, es de las materias que más créditos tiene en su plan de estudios, por supuesto, 10 créditos, ¿ok? Se puede hacer entre 4 y 6 meses y la duración de la residencia debe de ser 500 horas, ¿ok? ¿En qué va a consistir que yo la haga de 4, de 5 o máximo 6 meses? Pues, en la carga adicional de materias que voy a tener en el semestre que voy a cursar. Como decía la maestra, la doctora Goretti, probablemente algunos de ustedes ya no son en este momento alumnos que estén llevando una materia, solo les queda la residencia y, por lo tanto, tienen más tiempo disponible para invertir en la residencia. ¿Qué quiere decir? Que pueden invertir 8 horas diarias en una instancia, ¿ok? Y, lógicamente, lo van a terminar más rápido, en 4 meses, ¿ok? Pero, si yo voy a cargar la residencia y adicional tengo que llevar 3 materias, que es parte de mi paquete, o 4 materias, o 2, ¿no? Ya no puedo llevarla en 8 horas en el sector laboral. ¿Por qué? Porque, lógicamente, tengo que venir a clases y ya no me va a alcanzar el tiempo. En esas condiciones, ¿ok? Si yo estoy con una o dos materias, con una o dos materias, puedo llevar entre 5 y 6 horas en la empresa, ¿ok? Eso me da oportunidad de venir 5 y 6 horas diarias, ¿ok? Eso me da chance de venir a mi clase y cumplir con mi horario de trabajo acá y lo que me marquen de esas materias. Si tengo más de… Y eso, perdón, me va a implicar 5 meses aproximadamente, ¿no? De llevar la residencia. Si tengo una carga ya arriba de 2 materias, ¿ok? Pues máximo voy a poder estar en la empresa 4 horas, ¿estamos? Medio turno. Porque tengo que venir a clase, porque tengo que hacer trabajos, ¿ok? Para poder cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre por qué unos lo pueden terminar en 4 meses y otros lo pueden terminar máximo en 6 meses, ¿ok? Muy bien. La que sigue. ¿Cómo puede llevarse a cabo este trabajo? La verdad es que cuando uno busca una muy buena oportunidad para hacer su residencia, hay mucho potencial para que realmente lo aprovechen las personas que sean necesarias. Pero si el trabajo que se va a realizar no tiene un impacto o no tiene una dimensión como para que lo puedan aprovechar muchos, pues definitivamente no hay posibilidades para mucha gente, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar por qué. A veces aquí en la institución hay proyectos de investigación, ¿no? No sé, a veces aquí en el área de maestrías, a lo mejor alguna de las maestras que les ha dado clase o a lo mejor ustedes han escuchado que un compañero que está en ingeniería del campus norte de repente está en un proyecto y se puede uno sumar a esa investigación. Este tipo de proyectos muchas veces permiten tener dos, tres, cuatro, ¿ok? Claro, los resultados varían conforme el impacto o lo que vayan de alguna manera buscando las investigaciones, se pueden adicionar ese número de personas, ¿ok? Y pueden ser de alguna manera individual, individual, individual puede ser una investigación individual o una oportunidad en una empresa de manera individual, grupal, como les estoy diciendo ahorita, que se da un proyecto muy grande y hasta también en una empresa, puede ser que haya un proyecto muy grande en la empresa donde varios de ustedes se pueden acomodar. o interdisciplinario, un poquito lo que les acabo de comentar, o allá en las 60 hay un proyecto, los ingenieros están trabajando y se puede sumar gente de administración o hasta de ingeniería en gestión, etcétera, etcétera. Pero esto, aunque ustedes lo propongan o crean que en un momento dado, pues sí ya armamos nuestro proyecto y podemos participar tres o cuatro, no son ustedes quienes realmente terminan con esta última decisión, sino que la academia a donde someten su proyecto son los que van a evaluar o vamos a evaluar si el proyecto se justifica realmente para que se haga con dos personas o con tres o con cuatro o lo que tenga el proyecto, ¿ok? Espérame, espérame, no corras, no corras. Entonces, dice, ¿la participación simultánea de varios residentes en un mismo proyecto se justificará? Si las actividades de cada residente se desarrollan entre esos límites de cuatro a seis meses de duración y se acumulan las horas reglamentarias. O sea, no quiere decir que pueden trabajar tres alumnos y los tres van a sumar 500 horas, ¿no? O sea, cada alumno va a hacer sus 500 horas, ¿estamos de acuerdo? Y dependiendo de la dimensión o del tamaño del proyecto, se va a determinar si es exactamente el mismo documento que van a entregar cada uno de los miembros o si es una gran parte el mismo proyecto y tiene sus diferencias en cuanto a ciertos resultados. Pero eso la academia es quien lo determina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora sí. En este sentido, esta materia en particular no es la materia normal que ustedes han cursado durante su carrera, ¿no? Porque a veces tienen chance a la repetición y a veces tienen chance al examen especial, etcétera, etcétera, ¿no? Esta materia, ¿ok? Solo se carga una única ocasión y la hay que terminarla. No se puede dar de baja, sino más porque sí y demás, ¿ok? Dice, en el caso de existir causas justificadas fuera del alcance del residente, será necesario proponer una segunda asignación de proyecto de residencia profesional. Supongamos que la empresa quebró, no tuvo el presupuesto para continuar el proyecto donde les habían invitado a participar, ¿ok? Y les dice, bueno, ¿saben qué? Qué pena, pero no van a poder terminar su proyecto de residencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Mandar un oficio donde argumente, ¿ok? ¿Por qué Juan Fernández con matrícula tal de la carrera tal con el proyecto fulano de tal? ¿Ok? No continúa con la residencia para que, lógicamente, se pueda dar una baja de esa asignación que tenía original, solicitar un comité académico y volver a darla de alta. Pero esto es un caso extraordinario, eso es lo que quiero decir, ¿ok? Muy bien. Ahora sí. Vamos a los requisitos. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, ma, creo que hablo perfecto. Número uno. Pues todos aquellos que en este momento no estén inscritos, vamos a suponer que alguno de ustedes terminó sus materias el año pasado. este semestre, enero, junio, no llevó materias porque no pudo, no, 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 quiso hacer la residencia el semestre, o sea, en enero no lo alcanzó y ahorita lo va a hacer. ¿Ok? Sí les aclaro porque a veces me llama la atención que algunas ocasiones cuando le pregunto al alumno ¿en qué semestre estás? Y me dice en décimo. ¿Ok? Y veo que la matrícula que tiene registrada, digo, no quiere decir exactamente que la matrícula sea la información absoluta, pero cuando veo un 17 o un 16 digo, güey, no, no puede ser posible, estás en un ingreso mucho más adelante. Ah, maestra, o sea, sí es cierto que soy del 16, pero yo me quedé en el décimo semestre. Hay que tener muy claro que los ingresos siguen avanzando aunque ustedes no se inscriban. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cumplí así puntualmente con mis materias, terminé en el noveno semestre y dejé la residencia porque me salió una oportunidad laboral o porque me tuve que ir fuera del país o porque la pandemia o por lo que ustedes quieran, ¿ok? Y ahorita ya pasaron año y medio de eso que lo dejé, ya pasó el décimo ingreso, el onceavo ingreso, el doceavo ingreso y si ya estás en treceavo ingreso, tenemos problemas porque hay que solicitar un comité académico. Si se dieron cuenta, algunos, cuando les hice el formulario para que se registraran, pregunté si alguno de ustedes había solicitado un comité académico. Algunas personas me dijeron que no entendían qué era eso, ¿ok? Ya hubo alguno que otro caso que me dijo que ya solicitó su comité académico, ¿ok? Todos los que estén en doceavo ingreso o treceavo ingreso, tenemos problemas y tenemos que darle puntual seguimiento. No es que no querramos que terminen, pero hay que hacer un proceso diferente para que puedan alcanzar, acreditar todo el plan de estudios de su carrera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ser alumno regular es cuando estoy inscrito, ¿ok? Aunque yo no me haya inscrito un semestre, en ese momento no fui regular porque no pagué, no me inscribí, no nada. Pero hoy tengo que venir y pagar, o sea, el regular es porque ya estoy así, ya me conecta al sistema, ya sigo, no, en este rollo, estar inscrito, ¿ok? Luego, solicitar y obtener la aprobación del proyecto. Ahorita, de todas maneras, voy a puntualizar más los detalles del proceso, pero para que te puedas, o sea, puedas cargar de alguna manera oficialmente la residencia, sí tienes que tener aprobado el proyecto, ¿ok? No es así, cargar materia y pase o no pase, no, no debe ser así, ¿ok? Porque si no te aprueban el proyecto, tenemos, o sea, para que cargas la residencia. Muchas veces hay gente que no, no quiero generalizar, pero hay gente que ya ahorita seguramente o ya pactó o ya hizo, ya empezó a hacer su residencia, porque da por default que el proyecto que va a meter a la academia ya está autorizado y a veces no pasa así, ¿ok? Entonces, el proyecto es importantísimo que esté aprobado, ¿ok? Tener acreditadas las actividades complementarias y eso pues desde el inicio de su carrera les explicaron, de todas maneras ahorita le puedo pedir el favor al maestro Jorge que nos puntualice o a la maestra Luz y que nos puntualice este aspecto, por favor. Gracias. Muy bien, la parte de créditos complementarios y servicios sociales, como ustedes saben aparece muy claro en el reglamento que debes de cubrir estos dos requisitos para poder tomar residencia. También sabemos que hay un pequeño traslape de las fechas entre se les despide su constancia de servicio social y el inicio de la residencia con la inscripción y todo lo demás. Les vamos a explicar cómo se va a manejar y no hay cambios, ¿ok? Ahorita ya empezó la maestra con el periodo de recibir solicitudes, documentación y todo su proceso que hace la maestra de quienes van a hacer su residencia el próximo semestre. Ella, cuando termine de cierre su ciclo, me va a preguntar a mí quiénes cumplen con los requisitos para poder tomar residencia el próximo semestre. ¿Yo qué voy a checar? Pues los requisitos que están planteados allá tajantemente. Tener aprobado el 80% de sus créditos del plan de estudio, ¿ok? Que eso se ve rápido, lo pueden checar en su seguimiento académico, simplemente dividen la cantidad de créditos totales aprobados entre 260. Si les da arriba de 80, ya estuvo, ¿ok? La siguiente parte es la de los créditos académicos. Ahí sí, la coordinación ya se está haciendo cargo de los créditos académicos y va a ser muy simple, jóvenes, ¿tienes o no tienes tu constancia de créditos académicos? Si la tienes, va, si no la tienes, no va tu residencia el próximo semestre. Paréntesis pequeño, los que ya solicitaron este semestre su constancia de créditos académicos. Se les recuerda que el último día del mes cierra la recepción de documentos y durante todo el mes de junio se van a estar entregando las constancias de acreditación de créditos complementarios. ¿Por qué se va a hacer así? Porque no hay pretexto de que es que no me dio tiempo, no hubo actividades, no se hizo esto, no se hizo aquello, ¿ok? Es en junio te entrego tu constancia, por lo tanto ya tienes tu acreditación y perfectamente el próximo semestre ya cubriste con el requisito. No hay de que llegó septiembre, es que me la van a dar, no, ya la debes detener. ¿Ok? Se están aceptando, se aceptaron un montón de solicitudes este semestre de atrasados, de que no se les aprobó, no se les reconoció en años anteriores, o sea, se está haciendo todo el trabajo para que se pueda, puedan ustedes no tener ningún problema para cubrir con ese requisito. ¿Ok? Esténse muy pendientes de su correo en el mes de junio. ¿Ok? Acuérdense que lo que ustedes me envían está sujeto a qué? A revisión. ¿Ok? Yo tengo que revisar que todo esté correcto y si está correcto tiene un detalle te lo devuelvo, me lo devuelves inmediatamente corregido y ya te doy tu constancia. ¿Ok? Entonces, esténse muy atentos. Y referente a su servicio social, ¿cómo lo va a manejar la coordinación? Porque también yo tengo que responder a la maestra Iliana de que el alumno cumple o no cumple con su servicio social. Como la constancia hay problemas de retrasos en fechas de entrega, cierres de ciclo y todo lo demás. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a pedirle al departamento de servicio, que el encargado de servicio social que me dé la lista de los que están registrados para cubrir su requisito de servicio social. Si estás haciendo tu servicio y ¡Ah! No aparezco en el registro. Yo le voy a reportar a la maestra Iliana que no está haciendo su servicio. ¿Ok? Es responsabilidad de quién ese registro de ustedes. ¿Ok? Entonces, chequen, por favor, la ICI se los pido, que toda su documentación esté correcta en el departamento de servicio social. Oiga, profe, yo lo hice el semestre pasado y al día de hoy no me entregan mi constancia. tienen dos caminos. O se apuran a verlo con el departamento de servicio social o me mandan rápidamente un correo ¿Ok? Para decirme el departamento de servicio social no me está entregando mi constancia para que yo pueda ver y facilitar que les entregue su constancia de servicio social. ¿Ok? Ahora, de los que la están haciendo ahorita, voy a pedir ese listado a los que están haciendo ahorita. ¿Cuándo vuelvo a pedir el segundo listado? Cuando llega la fecha en el que se supone que ya debieron de haber cubierto su requisito de servicio social porque la información llega con fecha. ¿Ok? Que me toca terminarlo el 10 de septiembre por ejemplo. ¿Ok? Yo voy a hacer un corte de caja a determinada fecha. Le voy a decir servicio social. Servicio social quienes ya terminaron y ya les puedes dar su constancia. Servicio social me va a dar la relación. Yo inmediatamente le voy a informar a la maestra. Maestra, estos sí ya terminaron su servicio social. Los que después de esa fecha obviamente se les va a avisar no hayan cerrado su ciclo automáticamente va a causar baja de residencia. ¿Por qué estamos siendo muy tajantes con esto? Hay alumnos que dejan pasar estos trámites hacen su residencia terminan terminan su residencia se les da calificación de residencia y después preguntan ¿y por qué no está registrada mi calificación de residencia en el sistema? ¿Por qué no la tengo todavía? Yo ya me quiero titular, quiero entrar a la ceremonia, quiero hacer esto. ¿Por qué no vieron esos dos requisitos? ¿Terminamos su servicio? Ah, sí, la constancia, bien, gracias. Hay que cerrar los trámites jóvenes y es la responsabilidad de ustedes. No se imaginan cuántas quejas recibimos de que no les refleja su calificación en el sistema, pero porque ustedes no han cerrado los trámites. Es muy importante que cierren los ciclos de cada cosa que hagan ustedes aquí en el TEC para que no tengan ningún problema. la coordinación y la maestra Iliana sobre todo les apoya, la maestra Iliana sobre todo les apoya un montón en todo. Estricta, pero es estricta para apoyarles. Ok, entonces, ayúdenos a que les podamos ayudar. Las fechas que les dije de los servicios sociales son tentativas, o sea, no les dije 10 de septiembre, no, 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 ok, obvio, se ve cómo está el ciclo de acuerdo a la información que mande el servicio social. Ok, esos dos requisitos jóvenes, una vez se los digo, si no los cumplen, residencia no va. Ok, porque después créanme, se vuelve un problema y es contra el reglamento, sobre todo es apréndalo, es contra el reglamento, tomar residencia sin haber cubierto los requisitos. Ok, métanle muchas ganas, no dejen pasar las oportunidades, ok, si me falta un reporte del servicio social, métanle una vez, mándenle 20 correos al servicio social para que les dé su constancia y si no responde, mándenmela a mí, créanme, esas cosas las hacemos rápido, sale. Gracias a mí. Claro, él es por la licenciatura en administración y la maestra Lucy por los que son de ingeniería en gestión para que si tienen alguna situación que arreglar que lo vean con tiempo. ¿Por qué dice el maestro que a veces pasan estas situaciones y ustedes a lo mejor dirán ¿y cómo les pasa estas situaciones? Antes no había una automatización del sistema, ¿no? Antes, por ejemplo, ustedes tenían que imprimir su histórico de calificaciones, imprimir una constancia donde estuvieran procesando su servicio, imprimir, o sea, ustedes nos imprimían y a nosotros nos lo entregaban, ¿ok? La verdad es que la mayoría lo lo hacía bien, o sea, que quiero decir que lo que estaba en su portal era la información que había, pero también hay gente que le gustaba alterar datos, ¿ok? Hoy, bendito Dios con la sistematización, esa posibilidad que tenemos, o sea, yo le paso a los maestros la lista de personas y ya ellos en automático entran y revisan y pueden ver, o sea, yo ya no les tengo que pedir a ustedes, oye, compruébame que no debes materias, compruébame que estás en el 80%, compruébame que ya hiciste tu constancia, no, yo ya no pido nada de eso, ¿ok? Ellos en automático ya me lo piden. Entonces, estos casos que les están comentando sí son las historias que estamos arrastrando ahorita de las cosas que en un momento dado no pudimos controlar y definitivamente, chicos, aprovecho nada más el momento, durante la pandemia mejoramos muchísimo en automatizar hasta este proceso de residencia porque hoy en particular les estoy haciendo venir, ¿ok? para que de ahora en adelante quede claro todo y no es necesario que cada vez que haya un problema o una situación ustedes tengan que venir directamente a resolverlo porque cuando ya estén en la residencia a lo mejor les va a dar trabajo salir de la empresa y a veces vienen directo a su clase y con la misma tanto modo clase y se vuelven a ir, ¿ok? y no pueden pasar a llevar un documento ni nada. Hoy todo lo estamos digitalizando, eso también es parte de como un compromiso de responsabilidad, ¿no? Porque ya no tenemos que estar gastando hojas, porque no tenemos que estar imprimiendo y llevando y trayendo, ¿no? Pero sí hay que estar como quien dice muy duchos con en qué momento hay que subir la información, en qué momento me la tiene que firmar mi asesor, en qué momento, ¿sí? ¿Ok? La verdad es yo me siento, o sea, a mí me tocó la pandemia y a mí me invitaron a retomar esta responsabilidad en el 2020 porque yo la hice hace muchos años, me gustó mucho en su momento, no les voy a contar el tumulto de cajas que tenemos allá de expedientes y demás que la verdad es una lástima tanta información y que se está echando a perder y demás y cuando me tocan el 2020 que me invitan exactamente en febrero del 2020 a esto y viene la pandemia digo, ¿cómo lo hacemos? ¿no? Para poderles apoyar, para poder, ¿no? Y entre todos nos ingeniamos y entre todos sacamos y entre todos hicimos y hoy, bendito Dios, todo lo podemos hacer vía correo, digo, coordinar, o sea, ustedes con la coordinación, ustedes con sus profesores y sus profesores les dicen tienen que venir, pues bueno, eso ya será una condición entre ustedes y sus asesores, ¿no? Pero papeles, documentos y demás, o sea, ya nada hay que estarlo mandando, o sea, impreso, es nada más se corrige, en línea, ¿no? Entonces, ya nos ahorramos muchísimas cosas, en eso hemos ganado impresionantemente y como les digo, también, sí, la facilidad de no estar yendo y viniendo, pero hoy en particular sí estamos haciendo obligatoria esta plática porque luego parece que de verdad no dije nada en la plática y hacen todo lo contrario a lo que se les solicitó. Entonces, pues les digo, apunten muy bien lo que les estamos diciendo para ir resolviendo de una vez acá. Muy bien, el último requisito que no comentó el maestro tiene que ver con no tener asignaturas de curso especial. O sea, si hoy les queda una materia en especial, no pueden cargar residencia. Así que, nada más lo comento para que no pierdan su tiempo. Muy bien, ahora sí, les voy a describir el proceso de residencias. Les tiene que quedar claro que son tres etapas, ¿ok? ¿Qué pasó, hija? Levántate fuerte y bájate esa cosa porque si no, no te voy a escuchar. Discúlpame, pero si no, está medio difícil. Bájatelo para que yo te escuche bien. Ando, si ya tienes en el portal tu información, ya está. El maestro dice que el que no tiene todavía su constancia que la solicite, ¿ok? Si tú ya lo tienes, olvídate, ya estás lista, ¿ok? Es más, si yo ahorita le paso el dato al maestro, debe de decir que tú ya cumpliste, ¿ok? Eso es para los que no han cumplido, o sea, no lo tienen todavía. Muy bien, tres etapas jóvenes. La primera, cuando alzan su mano como ahorita, o sea, no es que la alcen físicamente o literalmente, porque ya hay un interés, o sea, quieren hacer la residencia, ¿ok? La segunda, cuando su proyecto fue aprobado y tienen todos los papeles y requisitos para llevar la residencia, esa es la segunda, o sea, abren un expediente y empiezan a desarrollar la residencia, ¿están de acuerdo? La tercera, cuando cumple el tiempo que ustedes pusieron que iban a hacer la residencia, ¿ok? Y hacen un reporte de residencia, ¿ok? Llenan los requisitos porque la empresa también tiene que dar una constancia de finalización, el maestro les, el maestro asesor les ayuda a construir su documento y son evaluados por su asesor externo y su asesor interno. Adelante. Y bien, les voy a explicar más detalladamente cada una de las etapas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ahorita? ¿No? Y ahorita les voy a poner una presentación, ¿ok? Que tiene que ver con el departamento de gestión tecnológica, es el departamento con el que ustedes van a tener que vincularse por dos cosas. una, porque tienen que solicitar una carta de presentación absolutamente todos los alumnos, todos, ¿ok? Donde diga Iliana Luceli Ramírez Sierra con matrícula E87081162 de la carrera, tacatacataca, este, es alumna regular y va a llevar su residencia, eso lo hace gestión tecnológica, ¿ok? Ese es un documento oficial y con ese documento ustedes van a poder ir a la empresa para que la empresa les abra la puerta y les dé información, o sea, sí, sí puedes hacer tu residencia, lo que vamos a hacer es generar un diagnóstico de necesidades de capacitación y vamos a diseñar dos cursos o tres talleres, no lo sé, estoy inventando cosas, ¿ok? No a cualquier persona le van a estar diciendo, sí, vente, ahorita te voy a explicar lo que vamos a hacer, ¿ok? Si yo llego con mi carta y lógicamente está oficial, pues es más confianza para que a ustedes les permitan hacer esa interacción. Y dos, si dentro de la liga que les voy a pasar de convenios que hoy tiene el tecnológico con las empresas o con las instancias con las que de alguna manera nos relacionamos, están ya, ustedes no tienen que hacer ninguna gestión, pero si no encuentran la empresa o la organización o esta instancia donde ustedes van a hacer su residencia, pues hay que hacer una gestión, un proceso para que el tecnológico haga convenio con esa empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero que hay que hacer, verificar que la empresa de su interés tenga convenio con el ITM, ¿ok? Número dos, mañana ya se lanzan allá a las 60 o también hay un correo que también se los voy a pasar, o sea, el que no pueda ir a las 60 tampoco tiene que ser tan así, ¿ok? y van a solicitar su carta de presentación, ¿ok? Esa carta es importante dentro de los requisitos que van a comprobar en su expediente, porque cuando uno llega a la empresa le dice soy Ileana Ramírez, no seas malo, me la puedes sellar de recibido para que vean que sí vine a pedir información y que estuve acá, puede ser que te digan, pero no tenemos sello de la empresa, bueno, no importa, ¿me puede usted poner su nombre, su firma y su fecha para que tenga yo evidencia de que vine aquí a la empresa? Con mucho gusto. Y esa, de preferencia, le dejan una copia y ustedes se quedan con su original firmada, perdón, dejan el original, se quedan con la copia firmada y si se las piden digitalizada, pues no hay que sacar copias ni nada, ¿ok? Simplemente las digitalizan, las guardan, ¿ok? Tres, acudir a la empresa para integrar información y elaborar el reporte preliminar, ¿ok? Lógicamente, hay empresas que tienen muy claro lo que necesitan, pero hay otras empresas, chicos, que empiezan a pensar y como en qué te puedo poner y como en qué me puedes ayudar y como en, ¿ah? Entonces, mi sugerencia por la experiencia tengo que reconocer de primera instancia que no hemos logrado hacer un banco de proyectos, pero sí creo que en el transcurso de su preparación académica los maestros que han estado con ustedes les hemos enseñado cosas, les hemos compartido información y ustedes tienen que ser proactivos para poder de alguna manera pues más que esperanzarse a que les digan ¿qué pueden hacer? Que ustedes propongan lo que pueden hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Oye, me muero de las ganas de trabajar no sé en 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 grupo Bepensa, ¿no? Y me encantaría estar en el área de recursos humanos, lo que ustedes quieran. Probablemente yo voy a entrar al sitio web, voy a revisar, voy a tratar de ver cuánta gente hay, qué se puede hacer y demás. A lo mejor es una empresa que realmente tiene mucha información, pero de repente si la empresa donde voy a ir no tiene sitio web, no tiene, ¿no? Es una empresa que está incipiente, que está tratando de salir adelante y demás. Es importante aprender a escuchar lo que dice la gente para poder luego proponer, ¿ok? Porque muchas veces ustedes pueden ser un potencial para esas empresas, pero las empresas a veces no saben cómo utilizarlas, ¿no? Y quieren sacar todo de un solo golpe y a lo mejor en vez de tratar de utilizarlos como el Ejecutivo B, realmente los pueden capitalizar para desarrollar proyectos muy puntuales, pero si ustedes aprenden a escuchar y lógicamente decir, mire, creo que ya tengo información, puedo pensar, le voy a preguntar, no sé, al maestro de finanzas o de recursos humanos o de producción o de logística, que no le veo mayor inconveniente de acercarse a cualquier maestro y decirle, mire maestro, esta empresa tiene muchas cosas para hacer, pero no sabe qué empezar a hacer y yo oí que tiene esto, que se puede hacer esto y entonces empezar a armar un proyecto, ¿estamos de acuerdo? Porque a veces es muy fácil nada más esperar a que el señor nos diga, ah, sí, mira, la verdad es que quiero que me hagas mi control de inventarios, que me manejes esto, que me manejes lo otro, y entonces casi, casi quiere que le muevas toda la empresa, ¿ok? Entonces, tampoco es tan así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, chicos, para que luego no vaya a generar una situación de conflicto ni de frustración ni para ustedes ni para el empresario y que el empresario realmente valore quiénes son ustedes, ¿estamos de acuerdo? Si no nos damos nuestro valor, si nosotros no mostramos nuestro valor, pues no nos lo van a poder dar en la calle. Entonces, hay que ser profesionales, no la primera, o sea, si el empresario o el responsable o el encargado tiene muy claro lo que es, ustedes escuchen, apunten y demás. Y yo se los digo en buen plan, porque a veces cuando yo me topo con las personas que yo atiendo y le digo, ¿y sabes cuántos empleados son? No, no lo sé, ¿y sabes tal cosa? No, tampoco, ¿y sabes? ¿le preguntaste algo? No, chicos, no les enseñamos nada más a que son soldaditos, no, hay que apuntar, escuchar, preguntar cosas, datos, acuérdense que los datos generan información y entonces luego se puede ir construyendo algo. Ok, luego, en esta etapa, cuando ya tengan su reporte preliminar, van a presentar su propuesta y nosotros cuando evaluemos vamos a generar dictamen, ya sea que esté aprobado porque todo estuvo perfectamente bien o está aprobado con modificaciones. Ah, no, pero mira, ¿sabes qué? Esto que estás proponiendo está, tiene el sentido, pero hay que modificar tal cosa. y hay el dictamen donde sale uno rechazado porque realmente no hay ni para dónde. Adelante. Ok, encámbiame de, y ándate a la de gestión. Ok, esta presentación igual se las voy a hacer llegar, no es mi presentación, el área de gestión la mandó. Adelante. Esta tiene, a ver, pon ahí a ver, lista de convenios. Esta es la liga donde ustedes van a poder revisar lógicamente todas las empresas que al día de hoy tienen convenio con el tecnológico de repente pueden encontrar que alguna dice vence en septiembre de 2022, pero oye, quiero estar allá, o sea, la verdad me interesa estar allá. ¿Qué hay que hacer? Hay que escribirle a gestión tecnológica de acuerdo a la información que ellos tienen y decirle, oye, a mí me interesa estar en esa empresa, pero ya vi que vence en septiembre de 2022, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Le digo a la empresa que hay que renovar el convenio, ustedes lo renuevan en automático, ¿cómo va? ¿ok? Muy bien. Ponte, regresa a tu, a ese proceso, ándale, avanza. Sí, siguiente. Toda la información de gestión tecnológica, lo que hace, adelante, es que la verdad no me voy a poner, está, aquí está, ¿ok? Adelante. Están los documentos acá, formularios, guías y demás, ¿ok? Para que ustedes empiecen lógicamente a hacer la tramitología correspondiente. Más que nada, como les digo, uno, es solicitar su carta de presentación y dos, revisarlo del convenio. Aquí, más que nada, es el proceso para quien, hagan de cuenta, no tienen, la empresa no está en el listado y hay que empezar a hacer el proceso para el convenio. Es más que nada eso. Ya, nos podemos regresar. Ahora, adelante. Ok, en relación a las empresas, las empresas, ¿quiénes pueden participar? todas las que estén oficialmente dadas de alta en Hacienda. Oye, es que yo hice un proyecto emprendedor aquí en el tecnológico y me dijeron que sí podía yo participar y que sí, no sé qué, ¿ok? Uno, si estuviste en el evento del SNIT, este, Jorge, Lucy, el SNIT, es el SNIT, ¿verdad? el concurso nacional. Sí, participaron en ese programa, ok, pueden participar, no hay problema, ok. Si el proyecto emprendedor les dio cabida o alguien les dijo que sí podían ustedes desarrollar su residencia, ok, hay que hablar también en el área de incubación para ver si ellos de manera como de, ¿cómo se llama? Como de aval son los que funcionan para que después puedan trabajar ese proyecto emprendedor, ok. Es la única condición, es lo que quiero decir, ok. si sucede algo que no está oficialmente registrado o dado de alta, ¿estamos? Allá en fuera, todos los proyectos, o sea, todas las empresas tienen que ser empresas formales, ¿estamos? Oye, pero es que es de mi primo y es de mi novio y es de irte empezando. Formal y lógicamente con el convenio, al final, ¿no? y puede ser cualquier empresa que se encuentre en el país, ¿estamos de acuerdo? Porque algunos de ustedes me van a decir, oye maestra, lo que pasa es que yo solo me queda esto por hacer y yo vivo en Veracruz o en Cabasco o en Campeche y lo quiero hacer allá, ¿se puede? Sí, sí se puede, ok. Nada más que tiene que hacer el proceso que ya les dije, ¿queda claro? Muy bien. Ok, en esta primera parte donde ustedes están interesados, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen que entregar? Y ahorita les voy a decir cuál es la plataforma donde vamos a trabajar. Son dos documentos, nada más, pero tienen que estar bien llenados, ok. Uno es la solicitud de residencia profesional. Es un formato del sistema de gestión de calidad, ok, que lleva los datos relacionados con ustedes, con el proyecto y con la empresa. Y el documento de reporte preliminar de residencia, este término, antes se llamaba anteproyecto y a lo mejor el término anteproyecto les puede sonar más porque en algunas materias que ustedes habrán visto, de repente les dicen, tienes que meter tu anteproyecto y luego desarrollar tu proyecto, ok. ahorita en dentro de la actualización del manual ya no se le denominó anteproyecto y se le llama reporte preliminar de residencia y este documento tiene una guía para llenarse, esa guía también se las voy a pasar y esta guía pues habla del objetivo, de la justificación, de la descripción de las actividades, del cronograma, etcétera, etcétera, ok. Muy bien, el que sigue, sólo esos dos requisitos, nada más, como para decir, Iliana Ramírez quiere hacer su residencia en el periodo agosto-diciembre del 2022 con el proyecto digitalización de la marca fulana de tal en la empresa sotana de tal, es todo, ok, no tengo que meter más, Maestro Jorge, ¿cómo van a estar nuestros tiempos? Y ahorita vamos a ir a la plataforma donde van a ver la información que tienen que cubrir. Muy bien, del 27 al 10 de agosto recepción de solicitudes de aspirantes al proceso de residencia, esto lo van a ver con la Maestra Iliana, aquí acuérdense jóvenes, es muy importante que cumplan todos los pasos que está solicitando la Maestra Iliana, que lean muy bien el formato, que pongan la información correcta, los nombres correctos, los datos correctos y todo lo demás. ¿qué pasa si los datos están mal? La Maestra Iliana obviamente en estas fechas les deja a ustedes el proceso de captura, después la Maestra Iliana entra a su proceso de revisión y ¿qué va a pasar si pusieron mal los datos jóvenes? Va a ser mucho retrabajo, ok, entonces muy importante, revisen muy bien jóvenes su información. De ahí, de eso del 27 de junio al 10 de agosto, ok, acuérdense que también estamos en periodo de vacaciones, ok, las vacaciones normalmente son durante todo el periodo de julio, ok. La verdad es que los periodos que dio división de estudio dicen del 27 de junio al… no, 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 no sé si es 3 de junio o 2 de… Es una semana y una semana de agosto, una de junio y una de agosto y yo digo ¿para qué? Yo voy a abrir el sistema, a mí, yo, claro, yo voy a salir de vacaciones y se los voy a poner, diviértanse en sus vacaciones dejo abierto y el día que ustedes lo quieran subir, están allá en la playa y se inspiraron para meter el proyecto, lo sube, entonces, ¿para qué lo voy a limitar con una semana y otra semana? A partir del 27 de junio al 10 de agosto, el día que quieran, a la hora que quieran, es cuando se va a recepcionar. Lo digo nada más porque sí, realmente, nos dijeron del 27 de junio al, no sé, es creo que 30 de junio, una cosa así y del 8 de agosto al 12 de agosto. Yo se los dejo abierto todo este tiempo hasta el 10 de agosto, ¿ok? Gracias, maestra. Jóvenes, porque es muy importante, ¿ok? Todo esto. Al final, bueno, de una vez. ¿Qué más? Sí, de hecho, que ahorita empiecen a ver de una vez lo de su convenio y todo lo demás, que escojan su empresa y todo, ¿ok? Pero sí, sí es muy importante esa parte. Me compartieron un documento en la pared que es una liga para subir los documentos de la empresa que quiera hacer esa empresa, pero es el mismo que mostró ahorita, no ha cambiado. No está, no lo puede compartir. Pero no ha cambiado porque ya... No, no, está en esa presentación. Ah, no, no, pero me compartieron otra, o sea, una... Ah, la encargada de vinculación te dio un link. Una compañera que hizo lo mismo... A ver, a ver, a ver, a ver, ahí hay un pequeño detalle. No es mi amigo hizo, mi compañero hizo, mi cuate hizo. Porque ahí es donde están los errores. A veces agarran y nos manan, le manan a la maestra y le dan a formatos que ya ni vigentes están. Es que mi amigo es el que metió y como él ya la terminó, de seguro que él está bien y lo va a autorizar a mí también. ¿Ok? No. ¿Ok? La maestra Iliana te va a dar los links, la maestra Iliana te va a dar toda la información, nada de andar buscando con el amigo, el cuatro, el primo, la hermana y todo lo demás. ¿Ok? Es que me sacó del Teams y ahorita vamos a llegar después a eso. ¿Ok? Después la maestra Iliana, créanme que la maestra Iliana comparte toda la información, ahorita tiene abierto el Teams para que el que se inscribió pueda revisar todo. ¿Ok? No le anden preguntando al de al lado, pregúntale a quien es la responsable, entra primero al Teams, lee la información que hay allá y vas a ver que todo está disponible, ¿sale? Ok, de ahí nos vamos al del 15 al 26, revisión y evaluación de reportes preliminares de residencia. Lo que la maestra Iliana comentó, que tú metas tus papeles para inscribirte, digamos, iniciar tu proceso de residencia, no significa que te autorice en tu residencia. ¿Cómo es esto? La maestra Iliana capta las solicitudes, las clasifica, las divide por áreas, se las entrega a los docentes para revisión, el docente revisa si el anteproyecto cumple con los requisitos de residencia profesional. Hay varios caminos. Sí, está perfecto el anteproyecto, te lo autorizo, te lo firmo y te lo regreso. Te felicito, le hiciste muy bien a la primera. Oye, tu proyecto es buena la idea, pero tu documento está mal redactado. ¿Ok? Te lo autorizo con modificación, que quiere decir, ustedes tienen que agarrar, hablar con el maestro y corregir, por ejemplo, lo que normalmente se corrige es el objetivo, porque les da trabajo en escribir objetivos. ¿Ok? Pero la idea del proyecto es buena. ¿Ok? Entonces, hablan con su maestro, su maestro les da las correcciones y ya meten otra vez el anteproyecto ya corregido. Y hay quienes desafortunadamente se les rechaza ya sea porque el documento está mal redactado o porque no cumple con los requisitos para hacer residencia profesional. Y es ahí donde volvemos a hacer un hincapié. Ya lo creo que ya lo mencionó la maestra iliana, pero les voy a volver a hacer hincapié porque pega en las inscripciones. Búsquense proyectos que vayan de acuerdo a su licenciatura. ¿Ok? Manuales creo que ya no. ¿Cierto? Si no me equivoco. Si me explico, o sea, tienen que valer la pena. ¿Estamos? ¿Ok? Este, muy bien. Vamos a suponer, ¿Ok? Que hiciste las modificaciones. Tienen que asegurarse que su docente les firme el formato de autorización del anteproyecto de residencia. Créanme, jóvenes, tengo el caso ahorita de dos alumnos que todavía no tienen firmados anteproyecto de residencia. Y ya tienen tres meses de residencia. ¿Ok? Y va a ser un problemón porque estamos evaluando si se les da debajo. Estamos viendo qué vamos a hacer con ellos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, asegúrense que cuando tengan su anteproyecto ya listo, el maestro les firme y puedan ustedes entregar. ¿Ok? De ahí que sigue del 29 de agosto al 2 de septiembre es inscripción al sistema. Normalmente, ¿cómo se hace? a el director porque ahí sí es la dirección la que ordena abrir el sistema para inscripción de residencias. Mucho ojo. Los que van a llevar materias junto con su residencia les sugiero, mi sugerencia es, primera parte de su grupo de sus materias, paguen porque es lo más importante. ¿Ok? Y después siéntese tranquilamente a esperar la fecha de inscripción de su residencia. Los que sólo van a llevar residencia, ¿Ok? Sé que va a estar mal que lo diga así pero se los voy a aclarar muy bien. Si no están seguros de que van a llevar su residencia en tiempo y que la van a terminar en tiempo, mejor ni lo hagan. No se devuelve el dinero. ¿Ok? Sólo para los que van a llevar sólo residencia. No se devuelve el dinero. ¿Ok? Así que tienen que asegurarse que su anteproyecto esté autorizado. Los que van para doceavo ingreso. Si estoy en onceavo y paso a doceavo no necesito comité. Si estoy en doceavo y voy a ser treceavo, necesito comité. Debe salir las fechas, se les avisa a todos aquellos alumnos que van a requerir un treceavo ingreso, se les avisa que llenen el formato para el envío del comité. Y ojo, no es me inscribo y mando mi comité. Es primero mando mi comité. Ese es el proceso. Tuvimos el caso de un alumno que se inscribió, él dijo me voy a adelantar, me voy a inscribir, después solicito mi comité y como ya me inscribí me lo van a tener que autorizar. Pues no, no la autorizaron en su comité y se molestó porque ya había pagado. ¿Ok? ¿Pero entonces si solo vamos a cargar la residencia, solo pagamos en la fecha establecida? ¿Cuándo te cargue tu residencia? Hasta que esté cargada la residencia porque la ficha de pago no te sale hasta que no te hayas escrito algo. ¿Ok? Y eso sí tienen que estar muy atentos. ¿Ok? Ojo, tengo el caso de un alumno que cuando se le habilitó el portal para cargar residencia se le dijo imprime, haz tu pago en línea porque es extemporáneo. El portal te lo abren cuando haces eso poquito tiempo, 24, 48 horas y no pagó. ¿Ok? Tengo otro que igual se le dijo ya te abrí el portal inscríbete. No se inscribió. ¿Ok? Ya a estas alturas que ya está terminando el semestre. Entonces, sí, sean muy puntuales con las fechas jóvenes. ¿Ok? De ahí, ok, ya me inscribí a mis materias y espero el aviso de residencias porque sale el aviso. ¿Ok? Voy a tomar solo residencias. Mantente atento a tu correo porque va a salir el aviso para que te inscribas de tu residencia. En el momento que sale el aviso te inscribes, pagas. ¿Ok? No se metan en problemas jóvenes porque después se vuelve un lío para ustedes. ¿Ok? De ahí nos vamos igual a la integración del expediente. Aquí se supone que ya terminaron su proceso, ya les firmaron su anteproyecto por su asesor interno. ¿Ok? Y la maestra Iliana les integra su expediente. La maestra Iliana les va a pedir unos papeles. Entreguen los jóvenes. ¿Ok? Porque aquí es donde yo vuelvo a hacer un corte de caja junto con la maestra Iliana. La maestra Iliana me va a volver a preguntar ¿Quiénes tienen todos los requisitos? Y yo vuelvo a checar el sistema. Y aquel que no cubra los requisitos se le va a dar de baja. ¿Ok? Y nos vamos entonces al desarrollo de la residencia. Y aquí un paréntesis antes de las fechas no van a coincidir normalmente. ¿Quiénes terminan su servicio social en septiembre? ¿Octubre? ¿Tenemos alguien de octubre? ¿Nadie? Bendito Dios pronto. Ok. Los que lo terminan en agosto. Fíjense la fecha de la inscripción. 29 de agosto. ¿Ok? Nosotros, el personal administrativo entrará más o menos por ahí de la primera semana de agosto regresa de vacaciones igual. Muy atentos a sus servicios sociales. Por favor. ¿Ok? Y les vuelvo a resaltar la invitación. No me responde Servicio Social y ya metí todos mis papeles. Avisen a la coordinación. ¿Ok? ¿Ok? Nosotros igual vamos a hacer corte de caja para presionar a Servicio Social para que salgan las constancias a tiempo. ¿Ok? Y puedan armar el expediente con la maestra Iliana. ¿Ok? Pero nos tienen que avisar a nosotros a los de la coordinación. Si uno nos avisa nosotros no podemos hacer nada. La maestra Iliana me va a decir oye, ¿y este alumno lo tiene o no lo tiene? Yo voy a checar el sistema. Yo lo solo veo si tienes o no tienes calificación. Servicio Social es otro departamento. Y mi respuesta va a ser Maestra Iliana, este alumno no tiene servicio social. Además, ni lo tiene cargado. Ya checaron si están cargados su servicio social y les aparece en el CARDEX. Ni idea tienen de eso, ¿verdad? Ni lo han checado. Recomendación, entren hoy a checar su seguimiento académico y revisen que les aparezca cargado servicio social. A los que lo estén llevando y no les aparezca cargado servicio social, avisen de una vez al servicio social que se las cargue. Y si no le responde, avisen a mí inmediatamente. Y a la coordinación, también a la maestra, los que son IG, con la maestra Lucy, por favor. tú entras al SIGA, historial académico, y pues te vas al fondo a lo que corresponde este semestre. Te deben aparecer las materias en donde estás inscrita sin calificación. Te debe aparecer allá servicio social. Ahí está. Ojo, niños, este semestre haremos mucho hincapié en los requisitos. Ánimo, chamacos. Muy bien. Continuamos. A ver, avanza. Ok. Estos son los apartados que incluye la estructura del reporte preliminar. Ok. Lleva una portada. Esto, la plantilla del reporte preliminar, se las voy a dar. O sea, no crean que ustedes van a empezar a buscar con quién. Yo les voy a dar y todo está allá. Eso lo tienen que poner. Dicen nombre, pone nombre. Dicen objetivo, ponen el objetivo. Es una plantilla que ya está hecha. Nada más se los muestro. Ok. Lleva una portada con los logos oficiales. Lleva en esa portada el nombre del proyecto. Adentro hay que describir lo que es la delimitación del proyecto. ¿Alguien alzó su mano? No. De alguna manera estos alcances que tiene su proyecto, de todas maneras, como les digo, hay una guía que les va a explicar el apartado uno por uno. Ok. El objetivo, o sea, el objetivo, chicos, es lo que, como dice el maestro Jorge, lo que más trabajo da de redactar. Ok. porque si tienen dudas de cómo estructurar su objetivo, acérquense al profesor con que más confianza tengan, vean cómo lo pueden armar porque hasta para redactar un objetivo no pueden ser 20 verbos, tiene que quedar claro hasta cuál es la dimensión, acuérdense que son medibles, que son específicos, todos estos detalles que debe de incluir el objetivo, lo deben de poder valorar cuando ustedes lo redacten. Entonces, hay objetivo general y también hay objetivos específicos. Lógicamente, hay una justificación del por qué están desarrollando este proyecto y allá es un poquito lo que tendrán que explicar del impacto o de la importancia que tiene su proyecto. Hay el cronograma preliminar, o sea, es lo tentativo en el tiempo en el que van a llevar, porque bueno, yo puedo programar que voy a levantar una encuesta en dos o tres días y resulta que a la hora de la hora, cuando yo ya hago mi trabajo real, no me llevo dos o tres días, me llevo diez días, por decir algo, o sea, es preliminar porque es lo que piensan que les puede llevar de tiempo. hay un apartado donde van a tener que hablar específicamente de las actividades que deben de desarrollar durante el proyecto de residencias y un apartado donde hablan de la empresa, pero más que nada del área o el departamento donde ustedes van a estar colaborando. Adelante. Ok, antes de puntualizar ya el segundo momento cuando hay que integrar el expediente. Vámonos al Teams, por favor. Les comento para que así en este tenor quede claro. Todas las personas que asistieron hoy acá, ahorita que terminemos, tienen que firmarme el documento donde ustedes llenaron su formulario. Única y exclusivamente a las personas que hoy están acá, les voy a dar de alta en el Teams. 146 personas dijeron que iban a venir. Probablemente tenga yo por ahí de 100 personas, a lo mejor si llega más, ¿no? Pero hoy solo voy a incluir en el Teams a las personas que asistieron y que me van a firmar de asistencia para llevar un control porque si no luego me empiezan a preguntar cosas que yo ya me, o sea, dediqué mi tiempo, ustedes vinieron y yo ya lo expliqué. No es que no lo pueda explicar, pero creo que tenemos que guardar un orden. Eso no quiere decir que todos se van a quedar en ese grupo, ¿están de acuerdo? Es porque vamos a abrir ese espacio donde ustedes van a empezar a trabajar y si todo va saliendo bien, como dice el maestro Jorge, cubriendo los requisitos, aprobando su proyecto, vamos a ir avanzando, ¿ok? También tiene que ver, chicos, o sea, muchas veces hay gente que se queda en el camino porque le salió una oportunidad, porque este van a ir a trotar mundo, porque se van a casar, porque también pasa, todo estaba muy bien, le digo, y tú cumpliste, hiciste, y te desapareciste. Maestra, no lo va a creer, pero resulta que salió un chico guapo y que no sé qué. Y yo pero también es válido, nada más que como les dijo el maestro Jorge, ojo con sus tiempos, o sea, de verdad, ¿no? Entonces, lógicamente, después de un tiempo, como dice el maestro Jorge, hago mi corte y doy de baja a quien no tiene que estar en el grupo, ¿están de acuerdo? Muy bien. Sí. ¿Y él es alumno de educación a distancia o de…? Tiene que escribirme y tenemos que hablar de esta situación. No puedo estar haciendo excepciones porque luego a la hora de la hora esos casos, eso que le está pasando al maestro Jorge que dice que hay dos personas, son de los que entraron de último. No estamos en contra de apoyarles, sí les vamos a apoyar, pero no puede ser que estemos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántos se quedaron en el camino y entonces haremos una situación diferente para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Pero que me escriba a residentes. Ahorita les voy a dar los datos. Muy bien. Este es nuestro grupo de Teams, ¿ok? A ver, ponte en donde están todos los equipos. Arriba, 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 salte del grupo, salte de… todos los equipos. Ahí está. Baja. Y así van a encontrar en su Teams cuando yo les agregue residentes agosto-diciembre dos mil veintidós. Se supone que todos tienen cuenta oficial. Chicos, únicamente trabajamos con cuentas oficiales. ¿Ok? Yo les pedí dentro del formulario otro correo por si alguna cosa, pero toda la evidencia es mejor que quede en la cuenta institucional hasta para correos. A mí me gusta que me escriban porque así contesto puntualmente y el día de mañana que me digan es que el maestro se tuvo la culpa o el maestro diga es que la alumna no sé qué. Yo saco, ya saben, busco a la persona en la cuenta, jalo todo el rollo de correos y se lo paso a quien se lo tengo que pasar. Y entonces rastreo la situación. Esto pasó tal día, esto se le dijo a esta persona y así, para que no haya de que o la maestra o el alumno o no. Allá está todo registrado. ¿Ok? Entonces, todos con sus cuentas oficiales. Entonces, ustedes van a encontrar su iconito de residentes agosto-diciembre dos mil veintidós para que se vea la bienvenida Jesús, por favor. Ya les puse la bienvenida, no les he dado de alta porque vuelvo a insistir ahorita o mañana o más tardar pasado mañana, ya estarán en el grupo. ¿Ok? Pero, cuando ustedes entren, van a ver esta información, baja, ahora sí. Y aquí está la presentación de gestión tecnológica, que es la liga donde van a encontrar la información de gestión, los formularios, a dónde tienen que escribir y demás. Es más, donde dice ver más, ver más, ver más, arribita. ¿Ok? Les detallo, allá está la liga y también les estoy poniendo arribita, arribita Jesús, allá, arribita, arribita. Dice, carta presentación residencia. ¿Ok? Esa es la cuenta de correo electrónico para el que no pueda ir a las sesenta a solicitar su carta de presentación, escriben allá, y dicen a dónde quieren ir, en qué empresa, dan ustedes sus datos y allá les deben de contestar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, póndenla de tareas, ya tienen hasta tarea para hacer, chavos. Borradores, no lo he abierto porque todavía les voy a subir y ya luego asigno tarea. está la liga de la presentación y allá tú vas a ir revisando todo lo que puso gestión tecnológica, los formularios, accedes a los convenios, todo está en esa presentación. Allá puedes y de todas maneras también está hasta el correo de carisma, ok, que es la persona a la que te tienes que dirigir por cualquier inquietud o cualquier duda, pero allá está toda la información. Hija, eso sí no lo sé, porque, a ver, creo que sí dice algo de información de eso, pero muchas veces, a ver, chicos, me preguntan que cuánto tiempo tarda lo del convenio. Yo voy a tratar de que mañana a más tardar pasado mañana ya estén ustedes los que asistieron hoy, ok. Si la empresa está muy disponible en el sentido de sus papeles, o sea, disponible, es que tenga el papel, el acta, el no sé qué, o sea, que todo lo tenga listo, ok. Debe ser realmente muy rápido, rápido puede ser un mes, ¿no? mes y medio, ok. El problema es cuando la empresa no tiene la documentación y entonces hay que juntarla y es allá donde se empieza a tardar, ok. Pero, a ver, muchas veces, a ver, chicos, gestión recibe las documentaciones de cuenta pronto, empieza el trámite, se atora, pero si hay comunicación y hay disponibilidad de la empresa y tú ya metiste tu proyecto, ya se metieron los papeles y demás, solo falta la firma de alguna de las partes porque normalmente nosotros firmamos bastante rápido, ok. Sí se puede hacer la residencia, ¿sí me explico? pero si Carisma me dice, maestra, sé que ellas se tardaron, no me contestan porque a veces eso pasa también, ¿no? Además, hay amigos, compañeros de ustedes que cuando me dicen, maestra, pero es que el convenio, no sé qué, le hablo a Carisma, o sea, no le hablo, le escribo, oye Carisma, que esto y esto y esto. Maestra, aquí le mando, por eso nos gusta utilizar el correo oficial porque nos manda, aquí está, en tal fecha mandamos y esto es lo que mandamos y no nos han contestado, entonces a veces también ustedes como interesados, ok, tienen que decir a la empresa, oye, ya te mandaron un correo para que, ¿no? Entonces, por eso, mientras más pronto lo puedan empezar a hacer, es mejor. Ajá, sí. Sí. O sea, ya, ya, o sea, estaba la empresa y ahorita ya no está. No, 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 o sea, ahorita todavía no sale. Aperigua con Carisma, le puedes decir, oye, en tal fecha empecé a hacerlo y no lo encuentro, ¿me puedes decir qué pasó? Ok, en ese correo de ella le puedes preguntar y te contesta sin ningún problema, ok. Muy bien, jóvenes, así les va a aparecer las instrucciones, más que claro, no puede ser, ok. Dice cuál es el objetivo, cómo lo tienes que llenar, cómo tiene que ir, con qué van a poner las fechas, ok. Aquí quiero aclarar algo de las fechas que bien decía el maestro Jorge. El que tenga todo completo para el 29 de agosto, o sea, hasta con ya concluido el servicio, aunque no tenga la calificación, pero ya lo concluyó, ok, ya puede empezar el 29 de agosto. Las personitas que alzaron su mano allá por septiembre, ¿en qué fecha aproximadamente de septiembre terminan? 22. Entonces, tu inicio tiene que ser o 23, o 24, o 25, digo, o 23 o 24, porque si el 22 es viernes, no puedes empezar un sábado ni un domingo, ¿estás de acuerdo? Entonces, tiene que ser al día siguiente o el día hábil posterior a que terminaste tu servicio. ¿Sí queda claro eso, chicos? No se puede, no puedo decir, oye, empecé el 29 de agosto y termino mi servicio social el 14 de septiembre. No se puede. Eso es muy claro, ok. A ver, aquí sí les voy a… Es más, en relación al periodo, y eso se los aclaro porque luego tenemos un montón de problemas, al llevar la residencia debe ponerse un periodo exacto, donde les digan periodo de residencia, no me pongan agosto, diciembre, es la fecha en la que van a empezar y la fecha en la que van a terminar, ok. Ahí está. Si inician el 29 de agosto y su periodo será de cuatro o de cinco meses o de seis meses, quedará de esta manera. Inician 29 de agosto, 29 de septiembre, 29 de octubre, 29 de noviembre, 29 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Que si la empresa te pidió, oye, es que, como estamos en el cierre de año, no sé qué, ¿será que puedas terminar cuatro de enero? Ok, no hay problema. Ok. O sea, sí se puede, por decirlo así, pero no puede ser el 28 de diciembre, eso sí, no puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Que si te va a durar cinco meses, agosto 29 de 2022, así lo tienes que poner, agosto 29 del 2022 a enero 30 de 2023. ¿Por qué está enero 30? Porque el 29 de enero cae domingo, tampoco pueden poner fechas que caigan en días inhábiles y tampoco me pueden poner o 28 o 27 de enero. Antes no, después sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser enero 30, enero 31, primero de febrero, dos de febrero, pero antes no. Ok. Y el último caso, porque febrero no tiene 29 días, marzo primero. ¿Estamos de acuerdo? Si de casualidad el día que ustedes van a concluir, supongamos, acuérdense que en febrero, el primer lunes de febrero es inhábil por ley, ok, no sé qué caiga el primer lunes de febrero, pero si ese primer lunes de febrero ustedes tienen programado terminar, no pueden terminar el lunes, tienen que terminar el martes. ¿Queda claro? Porque si no, sí se los vamos a rebotar y no es pesadez, es parte de la normativa. Ok. Todo está allá, chicos. Y hasta cómo me deben de subir el archivo. Léanlo. Después yo no sé cómo se inventan y agarran otro formato. A ver, ábrenme el formato, Jesús, por favor. Ese es el formato, chicos. No me manden ningún otro logo, no me manden… De verdad, a veces, como dice Jorge, ¿cómo se las ingenian para agarrar otros formatos? Baja. No se ve ahorita los formatos por el tipo como está, pero sí tiene formatos. Perdón, sí tiene logos. Baja. Sí, baja. Este, este, por ejemplo, a ver, bájalo, bájalo un poquito. Allá, allá. Dice, dictamen para uso exclusivo del Tecnológico de Mérida, ¿ok? Debe de llevar el nombre de la jefa de departamento. El formato que yo les estoy subiendo es el que tiene ya el nombre de la jefa del departamento. El nombre del asesor interno es el que va a ser su asesor, como cuando dijo el maestro Jorge, cuando yo le pase a los de la academia de las respectivas especialidades, el maestro correspondiente pondrá su nombre allá y su firma. ¿Estamos de acuerdo? La firma de la doctora Goretti, yo la recabo después, ¿ok? Ahora, todos los números de guía jóvenes no tienen por qué quedarse en el formato. Son una guía para que ustedes entreguen su formato. La tabla de guía, a ver, baja, está el instructivo de llenado, ¿ok? Chicos, lean bien, por favor. A veces dice nombre completo, de verdad. Me ha pasado que a veces revuelven sus apellidos, ponen primero el nombre, el apellido materno y luego el paterno. Hasta el día de hoy, en ese sentido, legalmente es primero paterno, materno y sus nombres. Entonces, lean cómo lo deben de subir, ¿ok? Chequen bien su matrícula, también me ha pasado que no me suben bien la matrícula, no me dan bien los datos, ¿ok? Lean cada uno de los números y conforme vayan llenando, borran el numerito del formato, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, salgamos de esa y vamos a la otra tarea. Regresa, regresa ya a tareas. No, no, madre, te saliste pero por completo. Tareas borradores dos. Tienen nomenclatura, esta parte se llama A de aspirante, la segunda parte se llama E de expediente, ¿ok? Hay una parte que queda dentro del desarrollo de la residencia que son los reportes que me tienen que entregar cuando visitan a sus asesores, ¿ok? Esa lleva R. Y la última parte es L de liberación, ¿ok? Muy bien, ahí está. Está también el objetivo, la instrucción, está la guía y la plantilla. eso es lo que está allá chicos, no busquen con ningún compañero, no, 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 eso, ¿ok? No me inventen cosas. Muy bien, vámonos para afuera, ¿ok? Tiene fecha de entrega, como les dije, a partir del 27, o sea, ahorita no va a estar abierto, ¿ok? A partir del 27 de junio pueden empezar a subir y se va a abrir, ¿ok? Hasta, este, hasta el 10 de agosto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vámonos a la presentación. ¿Preguntas, jóvenes? Ay, qué bien hablo. Ok. Entonces, estamos con que ahorita somos aspirantes, vamos a meter nuestra propuesta y, y bueno, supongamos qué va a pasar el 15 de agosto. Yo me reúno con los profesores, les entrego a los profesores sus expedientes digitales, ellos se reúnen por áreas de especialidad y trabajan con la autorización. Ellos tienen que comunicarse directamente con ustedes para preguntar, para decirles, ya revisé tu proyecto, ha sido aprobado, o sea, comunicarse directamente, ya sea que les van a escribir o les van a llamar por teléfono porque ustedes van a poner su número de teléfono en la solicitud. Ok. Entonces, o les va a decir, oye, necesito que hablemos, ya sea que nos conectemos, ya sea que nos reunamos, porque sí está buena tu idea, está bien, pero no cuadra con el nombre que estás poniendo del proyecto, necesito que me expliques esto, entonces, tienen que tener una entrevista con el profesor. y los proyectos que sean rechazados, ok, vamos a suponer que no, el proyecto que propones no da para hacerse en la empresa, ok, el maestro debe de platicar contigo y decirte, oye, ¿qué otras cosas se hacen en la empresa? No, pues fíjese que nos encargamos de distribuir esto, no sé qué, no sé cuánto, oye, pues ve si en un momento dado puedes generar un proyecto de esta naturaleza, solo que, uno, que ellos, la empresa esté de acuerdo y dos, el mismo profesor me tiene que avisar a mí que hay una posibilidad de proyecto, o sea, ¿qué quiero decir? Que ese alumno, a pesar de que fue rechazado en lo que propuso dentro de esa empresa, pudiera tener alternativa de hacer otro proyecto, porque entonces si hay alternativa pero no tiene que ver con la especialidad del maestro original, le tengo que canalizar a otra área de especialidad y darle una fecha adicional para que pueda meter. Pero no siempre pasa así, porque a veces las empresas pues quieren algo muy particular o no tienen o no han pensado en desarrollar un proyecto y por eso vuelvo a insistir, está en la habilidad de ustedes de decir, oye, no funcionó por acá pero ya vi que creo que puedo hacer esto, puedo manejar eso, le puedo proponer esto, ¿no? Porque cambiar de empresa en ese momento va a ser difícil, si no está el convenio, si te van a dar una carta, es como volver a empezar todo el proceso. pero si dentro de la misma empresa puedes darle un giro o hacer una propuesta diferente, adelante, ¿ok? Muy bien. Ya me autorizaron, ya todo está maravilloso, ¿ok? Entonces va a haber otras tareas, ¿ok? que van a ser así para meter el E1, el E2, el E3, el E4, ¿ok? Y aquí está, el E1 va a volver a hacer esa solicitud, ¿ok? La solicitud que metieron cuando alzaron su manita, pero bien, o sea, digo, ya quedó con el nombre real, con los datos reales, todo firmado por el asesor, firmado por ustedes también y es un E1, ¿ok? Solicitud de residencia, autorizado y firmado por el asesor interno. El E2 es esta plantilla que ya quedó pulida, perfeccionada, todo, ¿ok? El E3, la empresa, aparte de haberte sellado cuando tú fuiste y te presentaste y le dijiste soy León Ramírez no sé qué, ¿ok? Te tiene que dar una carta donde dice doctor Eber de Jesús Díaz Flores, director del Tecnológico de Mérida, por medio de la presente, autorizo al bachiller o a la persona fulano de tal con matrícula tal llevar a cabo su residencia en tantas horas con el proyecto fulano de tal. Eso, chicos, hasta el, como vulgarmente le decíamos de antes, hasta el machote yo se los voy a dar, o sea, el formato, o sea, nada más es como para que pongan ustedes los datos, o sea, se los dan en la empresa, la empresa lo hace con su papel membretado, todo, y ustedes lo suben allá, ¿ok? O sea, no tienen, maestra, ¿cómo va? ¿qué tiene que decir? No, nada, o sea, todo se los entrego. Y esa dichosa carta que van a pedir ahorita, también me la tienen que subir en su expediente, ¿ok? Esa carta de presentación de ustedes que les dije que les tiene que firmar la empresa. Esos cuatro documentos, ¿ok? Son los documentos que se requieren para, este, ¿cómo se llama? Abrir la expediencia. Adelante. Ok. A partir del semestre pasado, ya estipulamos los reportes con los asesores. Es el reporte de la visita. Siempre la normativa nos ha pedido mínimo tres entrevistas o tres encuentros con el asesor interno. Y muchas veces, y es la verdad, chicos, o sea, sin ofender a nadie, pues ustedes se encampanan allá afuera y de repente se olvidan del asesor interno. Y un día llegan, cuando dicen, chin, ya quiero salir en la ceremonia de graduación, vienen corriendo, le traen al maestro el documento hecho que a veces ni tiene pies ni cabeza, ¿ok? Maestro, dice, oiga, así lo dice, dice la maestra Ileana que si no entrego ahorita, o sea, Ileana lo puso, Ileana lo fijó, Ileana lo pactó, Ileana todo. No voy a tener mi calificación y no voy a salir en la ceremonia. A ver, número uno, yo no digo nada, ustedes fijan sus fechas de acuerdo a lo que, todo lo que ya les dije, ¿ok? Dos, de acuerdo a la normativa, óiganlo bien, el alumno tiene 15 días después de su fecha de terminación oficial para entregar todo, ok, 15 días. Si yo termino el 29 de diciembre, a los 15 días debo de entregar, pero como hay vacaciones, me puedo salvar un poquito, ok, y puede ser que la maestra Ileana diga, haya sí, 20 de enero, ok, pero son 15 días, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no empiezan a tener problemas para cargar su calificación. Entonces, claro, el maestro viene y me dice, oye Ileana, ¿qué tú dijiste? Yo no he dicho nada, les digo, que ellos se durmieron, que no llegaron a tiempo, esa es otra cosa, ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora hay un reporte que tienen que firmar por sus asesores cuando se cierra el semestre, o sea, cuando ya cierro yo el semestre, como ahorita ya se va a cerrar en junio, aunque hay gente que termina hasta septiembre porque sí la hay, o sea, porque puso, empezó en marzo, a finales de marzo por esto del servicio social y como lo va a hacer seis meses, termina a principios de septiembre, este que empezó a finales de marzo tiene que cumplir con tres asesorías hasta antes del 30 de junio, ok. Si no las cumple, yo los reportes que haya se los entrego al asesor y le digo, califícale su asistencia cuando te traiga el documento, asistencia no tiene, ponle cero a ese puntaje, ok. Entonces, tienen ustedes que buscar, el hecho de que tengan que tener una asesoría no tiene que ser necesariamente aquí jóvenes, con que le manden, con que le digan maestro, nos podemos conectar, podemos hacer una reunión virtual, ¿estamos? Entonces, maestro, aquí está el formato, lo llenamos, ¿qué le ponemos? Y este, me lo firma digitalmente, yo ahorita después de la pandemia todos firmamos digitalmente y demás, y ustedes van a comprobar esas visitas. Aquí están las visitas, perdón, aquí están las fechas, la primera debe estar entre octubre 3 y octubre 7, perdón, la segunda, noviembre 7 al 11 y la tercera de diciembre 12 al 16. Ahora, yo les voy a decir una cosa, yo dejo abierto eso hasta el, o sea, lo abro realmente, es la verdad, lo abro y lo dejo abierto hasta el último día de diciembre que estamos acá, que no sé, ahorita no sé el calendario, pero creo que es como el 17, 18 de diciembre. ¿Cómo compruebo yo que ustedes cumplieron en tiempo? Tiene una línea del tiempo la cosa esta del Teams, ¿ok? Entonces, yo veo cuando lo entregaron, estamos de acuerdo y sí, o sea, ya no va a dejar subir nada después del 16 o 17 de diciembre, ¿ok? Entonces, sí hay que tener ese contacto con el asesor y no es porque lo diga yo, la normativa sugiere que lógicamente este contacto te sirve a ti para retroalimentarte y que el asesor te dé el acompañamiento que tú necesitas. Eso es lo que tienes que buscar, que tu experiencia de residencia sea enriquecedora siempre, porque a veces terminas la residencia, sí pasa, terminas en la empresa, te embolateinas con otras cosas y cuando dices, chin, no he terminado la residencia, ya pasaron seis meses y cómo era y qué datos tenía yo que poner y entonces vienes y empiezas a inventar y entonces te dice el maestro, sí, pero necesito verificar que esto, ay maestro, es que ya no me van a dejar entrar ahorita en la empresa porque ya me dieron mi carta de terminación, ajá, y cómo construimos el reporte, ay maestro, déjeme ver que me acuerdo, entonces claro, me dice el asesor, no puedo armar esto, Juliana, eso es imposible, no cuadra lo que está diciendo con lo que quiere hacer, o sea, con lo que dijo que iba a hacer, ok, entonces chicos, procuren estar alineados con su asesor, acuérdense que esto es una materia y ese asesor es como su profesor de materia, escríbanle, búsquenlo, ok, vean cómo tienen al menos tres, si son cuatro, cinco, seis visitas, pues eso ya es otro rollo, pero mínimo tres tienen que evidenciar. La que sigue, por favor. Por lo tanto, los alumnos que cumplan con los requisitos de la diapositiva podrán iniciar su proceso de residencias en el periodo de agosto, diciembre de 2022, integrando su expediente para cargar la materia, lo que les dijo el maestro Jorge y tener asignado asesor interno de manera oficial. Les comento que parte de mi responsabilidad es que cuando ya ustedes ya entregaron la documentación y ya está todo, yo soy responsable de entregarle un oficio a cada asesor y le voy a decir, maestro Darío Pot, ok, usted tiene asignado a la alumna Ileana Lucelio Ramírez Sierra de la carrera de ingeniería tal con el proyecto tal de la empresa tal en el periodo tal, favor de acompañarlo en el tiempo, acompañarla en el tiempo asignado para su residencia, ok. ese documento es su evidencia del maestro donde dice que está acompañándote en el periodo de agosto o diciembre para que hagas tu residencia, cuando ustedes ya integraron el expediente completo, si no lo integraron quiere decir que no van a hacer la residencia y la van a dejar para el próximo semestre. y lo que les dije de cuatro a seis meses y no rebasar, ahí está, los quince días después del plazo máximo para entregar, ok. Solamente se carga por única vez la residencia y planeen muy bien sus tiempos. La que sigue, bueno, este es del manual, la que sigue, ok, a ver, pregunta, ¿cuántos de ustedes están en treceavo ingreso? Uno, dos, tres, cuatro, esténse pendientes, por favor, no tiene nada de malo decirlo, o sea, es mejor que lo digan ahorita, ya saben, esténse pendientes de las fechas para solicitar el comité académico, por favor, porque no pueden empezar nada si no tienen autorizado el comité académico, jóvenes, ok. Ya lo que tiene que ver con créditos, o sea, con los créditos adicionales, chequen muy bien sus plataformas, sus portales, perdón, para ver si tienen todo en orden, porque ustedes lo dan por default y resulta que entran y luego, ching, no me habían cargado, no me han puesto tal cosa, revisen bien, ok, ¿qué otra cosa les iba yo a decir? Permítame, que no tengan, no me acordaba que tenía yo una materia en especial, o sea, ¿cómo no te vas a acordar? pero sí pasa, hay gente que me dice, ching, tengo que llevar mi materia en especial, ojo, revisen, a ver hija, ¿qué pasó? Sale la convocatoria en las redes, sale y te dice el periodo y allá tiene el formato que debes de llenar para meterlo. Ahí está, ahí está. A ver, espérate, si el comité, a ver, tu comité es de treceavo, ¿y tú ya estás en catorceavo? No, tienes que ir a tu coordinación de una vez, porque eso no, eso tiene fecha y si no lo hiciste ahorita estás fuera, en buen plan te lo digo, checarlo con tu coordinación. Lo tienes que solicitar. No, no, aquí no traen, a ver, él le pregunta que si las constancias de servicio social, no, a mí no me tienen que demostrar nada, yo paso el listado de ustedes y los coordinadores, ok, revisan el sistema. El que ya concluyó ahorita su servicio social, hagan de cuenta que algunos de ustedes ya concluyeron su servicio social, pero no hay la calificación, o sea, sí está asignado, o sea, sí aparece, pero no hay calificación, ojo, hay que ver por qué no está la calificación, porque sí tiene que estar, por eso, tiene que estar liberado ese servicio social, ok, a ver, sí, sí, ok, a ver, antes de, de pasar a las, a los, a las redes, a los medios, ok. Chicos, en este departamento, por la, el volumen de gente que tenemos semestralmente, me invitaron a participar para apoyar las coordinaciones, las coordinaciones realmente de carrera son las responsables de ver que se cumpla residencias, ok, pero como cada coordinación mueve mucha gente, mucha matrícula en sí por las carreras, más lo que hay que ver de residencias, de alguna manera, por eso, se autorizó que hubiera una persona de aporte, o sea, de soporte y de apoyo para darle seguimiento al proceso, ok. A ver, chicos, a mí me gusta apegarme a lo que dice la normativa y cumplir con tiempo. Yo trato de ser flexible en la medida de las posibilidades, pero, o sea, porque al final se trata de que hay, o sea, nosotros logremos que ustedes egresen del tecnológico, no queremos que realmente se queden atorados o pierdan su carrera, pero no pueden ustedes creer que nosotros les vamos a resolver la vida entera. Es una responsabilidad compartida, jóvenes, y les interesa más a ustedes que a nosotros. Les aseguro, a ver, chicos, y se los aclaro, que siempre le doy seguimiento a todos, trato de contestar en tiempo los correos, ¿ok? Trato de estar pendiente de todo, chicos, pero no puede ser posible que ustedes crean que uno tiene bola de cristal, ¿ok? Porque uno, un poco de lo que acaba de explicar el maestro Jorge, es falta de comunicación. Cuando, desde la coordinación, se les dijo a los chicos, oye, no tenemos tus papeles, ¿qué pasa? ¿vas a meterlos? ¿No los vas a meter? ¿No? ¿Nunca contestaron? ¿Todavía regresamos de vacaciones? ¿Vuelvo a preguntar? ¿Vives? ¿Estás allá? Nadie se vive ni nada. ¿Pues qué tengo que hacer? Los doy de baja porque quiere decir que ya no continúan. Y entonces, ahorita viene la queja. ¿Ok? Entonces, chicos, comunicación, comunicación. Este es el TIN, perdón, esta es la cuenta de correo oficial. No me manden nada a mi cuenta de docente, residencia, todo lo que tenga que ver que a residencia es a la cuenta de residencia. Porque así manejo mis cosas. Mi cuenta personal es para mis alumnos de mis materias. ¿Ok? La cuenta de residencia es para que yo concentre la información de residencia. Si se quede en residencia, si el día de mañana yo no soy la responsable de residencia, que el que se quede sepa cómo le va a dar seguimiento a los problemas de residencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Y acabo de crear un grupo en Telegram. ¿Ok? Cuando yo les comparta la información en el Teams, les pongo la liga para que yo los tenga en ese grupo de manera más personalizada, pero no les doy mi número de celular ni por error. ¿Ok? Entonces, es importante, chicos, o sea, tenemos vida. ¿Ok? Trato de contestar todo el tiempo lo más pronto posible, pero no crean que estoy a su disposición día y noche. ¿Ok? Porque hago las cosas en orden, me gusta cumplir, me gusta, pero ustedes creen que cuando a ustedes se les recuerda es cuando yo tengo que contestar. ¿Ok? Entonces, pero en Telegram puedo ver que me pusieron y con mucho gusto les voy dando seguimiento y voy haciendo, apoyándoles, indicándoles y demás. ¿Ok?